Muy buenas, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Hackeando. Si no me equivoco, este es el programa sexto de Marca. Para aquellos que, bueno, se incorporen o vean por primera vez este programa en Marca.com. Diego, si me estás viendo, Diego, esta partida, foto, la voy a mandar. Tienes que publicar en todos lados ya, casi, ¿eh? Vamos a ver, seguimos. E4, no podemos hacer spoilers de cómo ha ido esta tarde, chicos. No preguntéis, hay que verlo. Un jugador abierto. Parece que es... bueno. ¿La a mí? Puede ser. ¿A qué la jugada va a ser alfilce 5? No me lo creo. Dama B6 voy a jugar la buena, caballo A3. Haciéndole hiperagresivo y barra. ¡Chens! No puede ser que me hagan a mí mi variante, por favor. No me hagáis eso. Le he hecho la supuesta refutación, según el módulo. Pero bueno, este A6 ya ni lo conozco, ¿eh? Y gracias, chavales. Jugando la hiperagresiva al propio Ibarra. ¿Esto qué narices es, chavales? Estoy pensando en caballo B3 alfil, pobre. Hay un jaquetón. Estoy pensando en un Dama H5, pero creo que hay un D6. Voy a jugar E5, ¿eh? E5 y caballo D6, no sé. Dama H4 también puede ser buena. Voy a jugar... No estoy seguro. Voy a jugar E5, sí. Dice el gimnasio solo con ir. No vale. Tengo un entrenador personal. Estoy trabajando bien. Además, ahora hemos formado un grupito. Antes iba solo, pero... Luego formé un grupito y... Está saliendo bastante apañado, la verdad. Creo que puedo jugar esta. Dama G4, porque si come... Creo que tengo Dama Por y me como una torre. Espero no equivocarme. Estos cálculos a veces son fáciles de fallar. Sí, vamos a intentar mejorarlo en la tarde, que ha sido muy bueno. Pero esta noche mejor. Vamos a mejorarlo. Bueno, como digo, Dama G4 supongo que es G6. Entonces ya entrego ahí la fruta fresca, porque... Es una entrega de peón. Pero si hace G6, ha debilitado en general más la posición. Y bueno, estoy más... Estoy con más ganas de entregar, ¿no? Aquí comemos, comemos. Y seguramente voy a enrocar en largo. Abnazando descubierta a la dama. Y fijaros como todos los peones están en blanca. ¿Eso qué quiere decir? Blanca, 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 blanca. Y todos los peones controlan blanca. Y el afil controla blanca. ¿Quién controla las negras? Pues Peter Pan. ¿Quién es Peter Pan? Pues no lo sé. Alguien será, ¿no? Bueno. Alfil por estoy pensando. Peón por, caballo por. Aquí, jaquetón. Gano. A ver, alfil por, caballo por. Dama C6 quizá. Caballo hacker. Rey F8. Puede ser la jugada. Hay alfil de 4. Hay mucha compensación. Pero no sé si entregar ya una pieza ahí. Así tan... Tan de free. Voy a hacer esta. Y creo que a esta sí me vale. Alfil por y caballo por. Creo que ahora sí me serviría. No tengo claro. Igual, pero... Quizá tenía que haber hecho. No, tampoco me vale. No tengo claro. Vamos a ver. Ahora alfil por. Es que me... Bueno. Sí, sí. Es que se me va de la mano, chicos. La está pidiendo el público. Es la jugada del público. Las jugadas del público se hacen. Las jugadas del público se hacen. Ahí está. Cuando el público te la está pidiendo hay que hacerla. La está pidiendo todo el mundo en la grada. El Bernabéu estaba en pie. Esperando la salida de ese alfil golpeante. Hacia el punto B5. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Si come aquí como de alfil y me quiero enzampar una torre. Se abre la columna hacia el rey. Si captura aquí, quiero comer este peóncito y saltar a D6. Dejando al rey prácticamente esclavo de su vida. Dejándolo totalmente en problemas enigmáticos. Fijaros si estaba tan acojonandete mi rival que no se ha atrevido a capturar. Voy a jugar dama aquí. El tema es que se enroca alfil H6 en mate. Y si juega a torre F8. Bueno, pues pensamos. Hay que pensar a veces. Pensar con la mente marchita. ¿Pero qué estás diciendo Ibarra, tío? Dejate las drogas, tío. ¿Qué te está pasando en la cabeza? Bueno, el fil H6 mola, ¿no? ¿No mola? A mí sí. O no. O sí o no. O sí o no. O sí o no. O sí o no. Pero me estoy... Quizá me estoy pasando de... De floritura, ¿eh? Fuera broma. Seguramente me estoy pasando aquí de... De hermosura. Voy a jugar esto. Caballo de 5, dama G7. Si peón por torre, jaque mate. Caballo de 5, dama G7. Si come este... Esta no la había visto, pero es lo mismo. Dama G7. Y aquí viene el tema. Si come este, jaque mate con la torre. Si come este, viene captura y mate con caballo de 6. Otras jugadas como F6. Pues caballo de 6 es beautiful. ¡Beautiful! ¡Beautiful! ¡Espectacular! ¡Brutal! ¡Esto es una alucinante! Está el peón clavado. No se puede comer. ¡Ataco dama! ¡Ataco torre! ¡Qué locura! ¡Qué alboroto! ¡Qué perrito piloto! ¡Esto es brutal! ¡Vaya jugadita! ¡Vaya partida! ¡Se está marcando Spider! ¡Vaya dos comienzos de este martes de titulado! ¡Impresionante! ¡Maestro Fides Chérez! ¡Que ha sido reventadísimo! ¡Con la hiperagresiva! ¡Cómo le hemos metido las piezas! ¡Vaya bestialidad! ¡Todas las piezas en casa! ¡Para rematar esta hermosa partida! Bueno, pues empezamos con 2 de 2. ¡Mejor imposible! ¡No se puede comenzar mejor ni jugando tan bien! Yo creo que era todo correcto, ¿eh? A ver que lo vea. ¡Hiperagresiva se atreve a hacer el tío! ¡La hiperagresiva! ¡Vaya morro! ¡Vaya morro tiene la gente! ¡Pues muy bien la partida, ¿eh? ¡Muy bien! ¡A fin por es la de módulo! ¡Es brutal! ¡Uff! ¡He jugado bárbaro! ¡Esta partida es bárbara! ¡Es perfecta, eh! ¡Esta partida es bárbara! ¡Esta partida es bárbara! ¡Esta partida es bárbara! ¡Esta partida es bárbara!